Muchas más gracias, señores, por el tiempo para venir y visitarnos en la embajada. Un artista muy profesional. Me encanta su obra y su ideas. Espero que el punto de vista como artista mexicano pueda contribuir. La verdad, necesitamos hacer algo en este tema porque tenemos muchas cosas en común entre la cultura de los países árabes y la cultura mexicana. Y Arabia Saudita es el corazón de los países árabes y tenemos muchas cosas en común. Y voy a, con todo gusto, trabajar con ustedes para traer artistas de Arabia Saudita a México y mandar artistas de México a Arabia Saudita para compartir esta experiencia, este tipo de trabajo. Creo que Piel de Arena tendría la oportunidad de trabajarse en el desierto de Arabia Saudita. Ah, qué bien. Sí, claro, con su permiso y su apoyo. Esperamos que podamos hacerlo en el futuro temprano. Claro, pronto. Como decíamos, no son básicos la cultura, el arte y propiciar que todo esto que se habla de violencias, de malas imágenes que recibimos de todos los países, incluido México, incluido toda esa zona, quede prácticamente opacada por todo esto del arte. Y con apoyo de países completos o de personas, en este caso, señor embajador, es impresionante el apoyo que podemos tener y fomentar el crecimiento de este movimiento que se va haciendo más grande y más grande y es importante para todos, realmente. Y bueno, como dijimos hace rato, no sé, en un par de días regreso para ya tener inclusión en la carta a nivel de museos y demás, dirigida, no sé si a la embajada, yo creo que sí. Sí, sí. Para que entonces eso pueda ser apoyo muy significativo. Con todo coste. Muchas gracias por la atención y elegir a Arabia Saudita para este tipo de trabajo. Bueno, pues, gracias. Muchas gracias. Gracias.